Bueno, ya está aquí Gabriel Pérez Corona. ¿No habías venido? Sí, veniste el jueves. El jueves pasado, señor. El martes fue cuando no vino. Fui una ilusión, pero sí. Retomando los martes. ¿Cómo estás? ¿De qué nos hablas el día de hoy? Muy bien. Hoy vamos a tocar un tema que pareciera no conocido, porque el cáncer cervicouterino, fíjate que estas mujeres que lo sufren, y lo sufren verdaderamente cruento en algunos momentos, por diagnósticos tardíos, por ejemplo, te llevas una sorpresa muy grande, mueve sentimientos, mueve familias, mueve el proyecto, porque las señoras, las amas de casa, bueno, pues son las que están inmiscuidas en este tema. Ahora, las estadísticas, señor. Dice aquí que... Pero bueno, si es conocido, tú dices un... ¿El cervicouterino? El cervicouterino es conocido. A lo que me refiero, y especifico un poquito más, es a sus efectos secundarios de los tratamientos. Porque una vez que pasa todo este descalabro de que se operan, por ejemplo, en etapas que se llaman localmente avanzadas, ya no estoy hablando del momento en que es un tumor pequeñito, que está solamente sometido al útero, y que se retira, y es suficiente. Si no hay algún momento en que está poquito más avanzado, y ahí es cuando se tiene que retirar, por ejemplo, en cirugías lo que es la matriz, ovarios, tercio superior de la vagina, apéndice, en fin, grasa alrededor de ánglios. Aquí entonces viene la radioterapia y o la quimioterapia. Hay ocasiones en que hay unas, tal cual, unas quemaduras, por ejemplo, porque esto se da en la pelvis por las radiaciones, que lo primero que hay que hacer es... ¿Quemaduras en la piel? Quemaduras internas en la radiación. Y esto hace que los ureteros se vengan disminuidos a menos de un 20, de un 10 por ciento. Y es inevitable. Y cuando hay que aplicar la radiación... Hay que aplicarlo, porque aquí es la vida. Se salva de este asunto, se queda sin actividad tumoral, que así se llama, o en periodos libres de enfermedad. Las pacientes se recuperan, comienzan a vivir su vida habitual. Pero bueno, después descubres de que hay problemas en el riñón. Tal es el caso así que puede haber consecuencias que son de los dos lados, donde esos ureteros, al entrar a la vejiga, se obstruyen por completo, los riñones se ensanchan en la manera como no pueden vaciar la orina y llega el espanto que es la insuficiencia renal y posterior la diálisis colemodial. Como secuela del tratamiento. Como secuela del tratamiento. Exacto. Entonces aquí es cuando... Cuando dicen por curarte una cosa, te enfermas de otra. Así es, dicen que los médicos curamos una y descomponemos como dicen. ¿Esto se puede prever o es imprevisible? ¿Puede ocurrirle a una paciente y a otra no? Sí, ocurre. Para esto entonces, hay unos catéteres, por ejemplo, que en su momento, bien pueden ser, se llaman catéteres doble J, que se colocan por dentro de los riñones, incluso pueden proteger estas vías urinarias, estos trayectos que son musculares y que vacían del riñón hacia la vejiga. Son un par de tubitos que son muy cómodos y van por dentro. Entonces, aquí... Como una manera de prevenir. Como una manera de prevenir. Aquí te digo y te paso unas imágenes, por ejemplo, donde una paciente real está siendo operada, esta la operamos la pasada semana, en donde hay que hacer nuevos reimplantes, es decir, esta parte dañada del uretero final que va hacia la vejiga, nosotros lo que hacemos es retirarla y o cortarla, porque ya no funciona, el entece el vaciamiento del riñón y ahí se nos van, por ejemplo, hasta tres centímetros y medio, cuatro centímetros. Entonces, cuando tú te das cuenta, ya ese riñón y ese uretero ya queda corto y pues ves a la vejiga distante y lejana. Es decir, es como si te pararas en una caseta de cobro a ver hasta la próxima loma donde viene el coche que va a pagar siguiente. Aquí entonces, en esa distancia, nosotros, por ejemplo, en este caso, tuvimos que hacer descender el par de riñones que nos concedieran un par tres centímetros y ascender la vejiga para que entonces esta enfermedad del uretero lo puedas hacer hasta la zona donde está completamente viva y está con una relación muy adecuada sin sufrir por daño isquémico, así se llama. Es que es una reconstrucción. Reconstruyes la vía urinaria justamente. Y aquí es entonces donde vuelves a pegarlo en la vejiga para que tenga esta salvedad de reconstruir nuevamente su función renal. En este caso, por ejemplo, la señora después de tener más de 100 de urea o creatininas elevadas que son el producto cuando no te funcionan los riñones que se eleva, bueno, cae a la naturalidad después de un par de años. ¿Cuál es nuestro objetivo? Hay que tomar medicamentos esos dos años. Hay que, sí, y sobre todo que no llegue a la diálisis porque entonces el tema ya se agrava para la enfermedad y la familia. La calidad de vida. La calidad de vida. Ya tendrán no solamente estar pendiente si la evolución o no del cáncer que está detenido, pero ya tendría que usar un elemento en su momento con un catéter en el cuello o aquí sobre el hombro para estar colocando en una máquina y circulando y haciendo salir las sustancias nocivas que el riñón no depura. Ese es el tema, Arnoldo. Entonces, aquí hay que estar muy pendiente de esto y la verdad es que no es tema menor. Para nosotros es preocupante que esto lo sepa que después de estas radiaciones pueden tener no muy buen vaciamiento de la vejiga y esto las puede llevar a condiciones extremas que disminuyen calidad de vida. Ahora, como te pregunto, no ocurre siempre. O sea, puede haber quien resista las radiaciones. Puede haber quien resista las radiaciones verificando siempre su función renal, sus ultrasonidos y no llegar hasta las consecuencias finales y o en sus momentos prevenirlo cateterizando en sus momentos de las radiaciones para no limitar en su momento la función renal. Este, bueno, es el mensaje que nosotros queremos hacer llegar porque también y además no necesariamente ya está dictado el final de que lleguen a la sustitución con diálisis. Hay este tipo, claro, son extremos de tratamientos quirúrgicos que en su momento rehabilitan la condición en los pacientes. Ahora, ¿no hay alternativa a la terapia por radiación? ¿La quimioterapia no es una alternativa? En su momento la quimioterapia está indicada y bueno, si los médicos son oncólogos, así lo hacen. El radioterapeuta que es el experto en dar las radiaciones, bueno, están bien indicadas y son lo justo, más sin embargo, como todo efecto, tienen la consecuencia secundaria que a veces no es tan conveniente. Muy bien, pues así están las cosas. Así están las cosas, y bueno, pues así es, recordándote que este cáncer cervicouterino se dice que para el 2020, venidero, está en Latinoamérica con la tendencia a subir hasta un 41% más. ¿Por qué? En los sectores de la pobreza, es las mujeres más pobres, son las mujeres en que la condición les está pegando más, y es porque los servicios de salud, su cultura, por ejemplo, y su poca inversión en salud, no está haciendo llegar a este sector de la población. En la prevención. Exacto, a los centros de salud. Y esto... Es todo un tema para tratarlo en un próximo video. Esto es todo un tema donde se trata también de la atención a los servicios de salud y hacerlos llegar de manera directa a la casa de cada familia y de cada mujer que por desplazada en dinero se volve vulnerable. Muy bien, gracias Gabriel. Señor licenciado, como siempre. Un gusto tener la información de quien la conoce muy bien, es un profesional en la materia del tema médico. Vamos a una pausa. Gabriel Pérez Corona en Biosalud. Yo regreso con información deportiva a la zona de juego.